Hoy en 678 Domingo, nos visitan el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina y el periodista Nicolás Lantos, ecos de la marcha del odio. Lo que no me parece que es válido es irnos en algunas frases de lo que es el sistema democrático. Me parece que lo que hay que respetar es la votación. No, 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 no. Si a ella se quiere eternizar en el poder, nadie se eterniza. El marido se murió en un rato. Así que ya tenga cuidado. Pacífica. 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 Cuando hay un reclamo me parece totalmente válido, pero que no se excede al reclamo, pues si no, estamos yendo a un régimen democrático para pasar a un régimen autoritario que ya vivimos, sufrimos y fue lamentable para este país todo lo que pasó. Víctor Hugo desnudó al periodismo militante de Mañeto. Hace 15 años el slogan era periodismo independiente. Hoy es periodismo independiente y periodismo militante. Siempre fue periodismo militante. En cada cosa que se hace. De los dos lados. Se milita. De todas maneras, el periodismo militante, que así se deja llamar porque tiene afinidad con el gobierno, tiene sueños. Pelea por sueños. Es decir, ve a un gobierno que le gusta, dice, incluye a la gente. ¿No puede pelear por plata? ¿Por sueños? Ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Vos te referís a Varón y a toda la gente que trabaja en Canal 7. Esos tienen un sueño. Ninguno de ellos miente en su relación de aprecio por lo que hace el gobierno. Ahora decime qué sueño hay detrás de defender a Mañeto. ¿Cuál es el sueño que puede empujarte a que gane Mañeto en este mundo? El lado Mañeto de la vida, como yo digo. A 36 años de la noche de los lápices y la prohibición del republicano Monseñor Aguer. ¡Esto es rico porque los militantes se han ganado, 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 se han ganado. Diario Diagonales Un colegio católico de La Plata prohíbe a los estudiantes secundarios recordar la noche de los lápices. Las autoridades del colegio católico, bajo la órbita de Monseñor Héctor Aguer, prohibió la conmemoración de la noche de los lápices y la conformación de un centro de estudiantes. Aquí, allá y en todas partes. Así califica el diario de ultraderecha español El Mundo. A las masivas protestas contra los ajustes. En España, una multitud se echó a las calles para exigir un referéndum a los recortes aprobados. La madrileña Plaza de Colón se convirtió en un arcoiris de cientos de miles de personas, venidos de todos los rincones del país. El grito era unánime, basta de austeridad y mentiras. Diario El Mundo de España Sindicalistas acarriados en 850 autobuses piden un referéndum. El Crucigrama Militante de la Nación Revista del diario La Nación Crucigrama, a ver, ¿cuáles son las personalidades de hoy? Rodríguez Larreta, Bullrich y Vidal. ¡Oh! Todo del pro. Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo, es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital. Abandonado, la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano. ¡Oh! 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 Otro día de maravillosas noticias. ¡Uno! ¡El triunfazo de maravilla! En los últimos 10 segundos, escapate de ahí Sergio, escapate de ahí. Ya hiciste lo mejor en pelea, sonó la campana, terminó la pelea, inolvidable, dramática, sensacional. ¡Maravilla, maravilla, 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 maravilla! ¡De Argentina para el mundo! ¡De Argentina para el mundo! ¡De Gilberto en el universo del boxeo! ¡Maravilla, campeón del mundo! ¡El título que tuvo Monzón es ahora de Sergio, Maravilla Martínez, se hizo justicia! ¡Alventino ganamos! ¡Oh! 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 ¡El humor de Norita! Luis, antes de despedirte te voy a proponer un pequeño juego de cartas. A ver la cara que aparece en esa contracara. Alberto Pérez, el jefe de gabinete del gobernador Daniel Scioli. Un abogado que en capital era del Frente de Unidad Peronista, de discreto, de medialmente discreto para abajo. Pero es la mano derecha del gobernador. Pero es la mano derecha del gobernador, ¿no? ¿O no? No es un chascadillo. No, perdón. No, no, no. Me olvidé. No, no. Me olvidé. Digamos, el operador político. Esto es para te ver. Para te ver, realmente. Chávez no tiene muchas alternativas para pelear conmigo. Si él quiere boxear, si él quiere pensar conmigo delante, está perdido y lo sabe. Lo que a él le queda es aprovechar esos seis, siete u ocho kilos que tiene de más arriba del ring que se notan. Va a ser tan lindo, va a ser un puente. De verdad, todo para vos. Va a ser hermoso, va a ser un puente. Sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo, va a ser un puente. De verdad, todo para vos. Va a ser hermoso, va a ser un puente. Sobre el mar. Muy buenas noches, muy buenas noches. Esto va los sábados a las 13 horas. Y también estuviste descubriendo el cacerolazo para el diario el día jueves. ¿Cierto? Vamos a arrancar efectivamente con ese tema. El primer informe de 6, 7, 8 tiene que ver con las repercusiones del cacerolazo el día jueves. Lo vemos. Ecos de la marcha del odio. Te van a magnificar la cifra, pero la foto de Terra, de meto corte opositor, es elocuente. Las grandes porciones de césped de la plaza muestran a las claras que la concurrencia a la marcha del odio fue entre aceptable y buena, pero no más que eso. Esto está pasando en este momento en la Plaza de Mayo. Mirá la hinchada del ciclón. Cómo se hizo presente 100.000 hinchas metidos en la Plaza de Mayo. Notable. Fotodeterra.com, plano general. La gente no ocupa el pasto. Noté que cruzando la plaza, Hipólito Yrigoyen está absolutamente vacía. Darío Lopreite en el obelisco, contanos. Se ve llena desde arriba, chicos. Se ve llena desde arriba, chicos. Darío Lopreite. Aunque el grupo monopólico y sus afines quisieron decir que la gente que protestó lo hizo de manera pacífica, las consignas de los caceroleros mostraban lo contrario. Una reunión pacífica. Notable manifestación de manera pacífica. Se ha manifestado con una actitud pacífica. Estamos, se pone complicado laburar y tenemos... ¡Ladrón! ¡Toñeti! ¡Sos un ladrón! ¡Toñeti! ¡Ustedes! ¡Vos también! Estamos mostrando una marcha. Hay que encontrar gente. Una marcha. No sé, nos agreden. Estamos mostrando un montón de... ... toim de gente en la plaza. De manera pacífica Que se vayan Yo creo que los que estamos acá Si somos golpistas Golpistas en favor de la democracia ¡Aguarra a mí! ¡Aguarra a mí! Ojalá lo podamos sacar de alguna manera Una reunión pacífica De manera pacífica Una actitud pacífica Pacífica la protesta Y creo que el mensaje más importante Que la presidenta debe recoger Es que la gente no está en contra de ella Ahora ella se quiere eternizar en el poder Nadie se eterniza El marido se murió en un rato Así que ya tenga cuidado Pacífica 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 Conociendo el nivel de odio de estas personas Es que TN prefirió no mostrar testimonios en vivo Ya que transmitir en directo un discurso tan agresivo Alejaría a mucha más gente Pero ya que hablamos de agresiones En el foro de la versión digital del semanario Perfil Leímos un odio feroz Foro de perfil.com La negra de mierda Usó cadena para decir que aumentó la asignación Eso lo tiene que decir el de economía Ella se caga de risa de todos Hija de p*** ¿No mirás los cacerolazos? Las ratas caca le avisen a la loca Que este es el pueblo Y no le tiene miedo como ella cree y quiere ¡Loca! Bata de cacas No se van cacas Cacas No se van los cacas Y cacas Y Macri con carrió Y cajina doce Y cacación Y cabio continental Cacas ¡Loca! Queremos ser un país No una aldea gobernada por una dictadura Y para colmo la hija de p*** bipolar Disfruten y sigan comiendo con la limosna que le dan los cacas Que cacas con cajul Y el cordo canata Y cosano de la quequeté Pero prepárense porque se les viene la noche Vagos Tal vez ya no son ni el 30% Van quedando los más vagos chorros, corruptos, mentirosos O sea, sirvientes cap Cretina, conchuda, hija de p*** Tomate el helicóptero Veamos la cesuda opinión de Eliashev Reconocido por su desprecio a la gente que no es adinerada Que noche la de anoche No solamente no hubo choripanes y coca Sino que no hubo estructura Ciudadanos comunes Ciudadanos comunes Una concurrencia masiva Al margen del elitismo del clarinista Las quejas eran diversas y confusas Señora, ¿por qué está acá? Porque defiendo la seguridad Estoy en contra de la corrupción Y había otra cosa más Y había otra cosa más Para mí es un gobierno narcoterrorista, señor Para que tengan en claro Quiero que haya una conferencia de prensa No quiero que usen la cadena nacional Que dé conferencia de prensa Con eso basta Pero que no me obliguen a escucharla La presidenta, por favor, váyase Váyase La votó el 54% Sí, mi Bucama Perdón Mi Bucama Mi Bucama recibió un lote a cambio del voto Así que no me digan el 54% Imagino que si la Bucama no tenía la posibilidad de tener un pedazo de tierra Y le dan un pedazo de tierra De eso se trata la política también Que no esté a favor de la procreación irresponsable Porque lo que salió hoy Es para que la gente procree La gente que no tiene ni un centavo Procree en forma irresponsable La gente que no tiene ni un centavo Procree en forma irresponsable ¿Cuál dice usted, señora? La asignación por hijo Porque la gente que no tiene nada Ya se sabe que está procreando Solamente por una miseria de 250 pesos por mes Mucha gente dice que los que estamos acá somos golpistas Y muchos tratan de defenderse diciendo No, por Dios Yo creo que los que estamos acá Sí somos golpistas Golpistas en favor de la democracia Yo creo que los que estamos acá Sí somos golpistas Golpistas en favor de la democracia Porque ellos creen que todavía vivimos en 1970 Habría que decirle a esta señora Que además de tomar sus remedios Que además de tomar sus remedios En la Argentina La libertad debe ser para siempre Eso es democracia Democracia con C y no con K No tenemos miedo 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 Es curioso que una de las consignas de los odiadores Será la supuesta prohibición a viajar Sin embargo en la pelea de Maravilla Martínez de ayer Se vio a más de 3000 argentinos en Las Vegas Señora, ¿por qué está acá? ¿Qué está reclamando? Estoy reclamando libertad Poder salir y entrar de mi país Que ya no nos van a dejar Nosotros ni siquiera podemos ahorrar 10 dólares Libre, libre Porque no somos libres ni siquiera de ir de un lado para el otro Quinta vuelta Sergio Maravilla Martínez Alentado por 3000 argentinos Diario Perfil La Maravilla Mundial de los Medianos Ante la mirada de 20.000 espectadores Entre ellos 3000 argentinos Yo me quiero ir todos los años De viaje a punta del este Tan en la c*** no me da Mi plata hacer lo que quiera Y entrar y salir del país cuando quiera Sergio Maravilla Martínez Alentado por 3000 argentinos Acá estamos con argentinos ¿Cuándo vinieron, cuándo viajaron y cuándo se van? El martes Llegamos el martes y nos vamos mañana ¿Y por qué vinieron? ¡Ahí al campeón! Yo vine con un grupo de amigos Le quiero agradecer a mi mujer que está en Necochea ¿Pero qué? ¿Tu mujer dejó venir a Las Vegas? ¡Qué relo! Y entrar y salir del país cuando quiera El contraste con las protestas del 2001 Cuando el país estaba en llamas No puede ser más claro Cacerolazo 2001 Caceroludo 2012 ¿Cómo hemos elevado el nivel de nuestros reclamos? Digo, esta es una sociedad que hace 10 años salía a la calle para reclamar empleo y comida Tengo 6 personas a cargo y no tengo para comer Lo que estamos esperando es poder conseguir una bolsa de comida o algo como para poder sobrellevar esto Lo que estamos esperando es poder conseguir una bolsa de comida o algo como para poder sobrellevar esto No hay trabajo Eso es lo que pasa Hoy Argentina tiene un desempleo del 7% Uno de los más bajos del mundo Es el país 15 en desempleo más bajo del mundo Leía recién un informe de la Universidad Católica Argentina Que no es cercana al gobierno Que dice que con los anuncios de la presidencia de ayer de la Asignación Universal por Hijo La indigencia bajó al 4,5% La segunda más baja de América después de Canadá Entonces, en ese momento reclamamos empleo y comida Hoy eso está y se salen a pedir otras cosas No hay dudas que lo que más le molesta a los cacerolos Son las políticas que incluyen a las mayorías Las medidas populares y corruptas de este gobierno van a fracasar La Asignación Universal para la Niñez El fin de las AFJP El aumento para los jubilados que son dos por año Libertad, libertad No vivimos en un país libre, desgraciadamente El matrimonio gay es ley El derecho a la identidad de género muerte digna La expropiación de YPF se ha convertido en ley Quiero que haya una conferencia de prensa No quiero que usen la cadena nacional Que no me obliguen a escucharla La ley de medios Esto es fútbol para todos Pañuelo parodiando a las madres de Plaza de Mayo Aparición con vida del sistema republicano Se lo vio por última vez en Argentina El 25 de mayo de 2003 Fue sistemático el robo de bebés Videla a 50 años, prisión perpetua en cárcel común Que se vayan El turismo ya es récord Récord de patentamientos de vehículos Fíjense ustedes, pobreza en el año 90 era el 25,3% En el 96 cuando la mayoría de esos años habían sido de crecimiento Excepto el 95 por el efecto tequila De todas maneras no había bajado Seguía en el 26,7% Esto tenía que ver básicamente con la alta desocupación Que después vamos a ver Y hoy es del 8,3% Bueno, me parece que los números hablan solos Argentina no está atravesando una crisis Como la de finales de los 90 La del estallido del 2001 Que justifique un tipo de protesta de esa naturaleza Creo que no representa para nada La actualidad argentina Bueno, muy bien A ver, Juan Manuel ¿Qué pensás de lo que pasó el jueves Y de lo que vimos recién en el informe? Sí, fuerte el informe Realmente, bueno Lo de la marcha del otro día Yo lo dije Y algunos salieron Me parece medio indignados Pero digo que no nos sorprende Digamos En la Argentina La Presidenta viene llevando adelante Un proyecto político Que antes inició en Stor Kirchner En el 2003 en adelante Que es un proyecto para los 40 millones de argentinos Es un proyecto de país inclusivo Es un proyecto de país que Obviamente para lograr salir de ese país Que veíamos que había en el 2001, 2002 Tuvo que construir políticas para las mayorías Y obviamente hubo un sector Que desde el principio Desde el principio de este gobierno Pero históricamente Se ha opuesto a los proyectos de inclusión social Se ha opuesto a los proyectos de justicia Se ha opuesto a los proyectos de distribución Que no es algo para enojarnos Ni mucho menos Es simplemente Obviamente cuando uno redistribuye El poder social El poder económico El poder cultural Los sectores que tienen ese poder Pelean por mantenerlo Digo, la historia argentina Nos ha mostrado Son sectores sociales Que en otro momento histórico Recurrían a los golpes militares Ahora que obviamente Por suerte no se puede Hoy recurren a los grandes medios de comunicación Pero son sectores del privilegio Que lo que les interesa es Mantener ese sector de privilegio Y acá no estamos diciendo Ni faltando el respeto Para nada Digo, algunos acusaron Que uno decía Que lo que se manifestó Era más bien la clase media alta O sectores de la clase media alta Y la clase alta Uno estaba estigmatizando Para nada Para nosotros tienen el mismo derecho A manifestarse ellos Como cualquier otro No son mejores Ni peores que los 40 millones de argentinos Son sectores sociales Que están Que tienen un determinado interés A los que obviamente Sobre ese interés general De mantener los privilegios Y el poder También se suman Algunos otros intereses muy claros Como se veían en los informes En términos de Lo que es En contra de la política De los derechos humanos Para defender El poder Que tiene El monopolio de Clarín Antes del 7 de diciembre Que se termina Estos amparos judiciales Que han impedido Que se cumpla la ley Digo, un conjunto De otros intereses Pero que nos habla un poco De esa Argentina Que ahí está Expresada en la calle Como gobierno No nos preocupa A mí me preocupa Sí como militante político Como demócrata Como teórico Que soy Yo vengo de las ciencias sociales Ver si ese nivel de odio Ese nivel de agresividad Ese nivel de Uno sabe En cualquier acto político Siempre hay insultos Siempre hay En cualquier manifestación Pero realmente Acá se ve que es lo único que hay No se ve otra cosa Es todo en contra Todo con mucho odio Con una bronca Con un nivel de De agresividad Tan brutal Digo, obviamente Reitero Como gobierno Esta presidenta Ha sufrido Las agresiones Más salvajes Ha sufrido Viene sufriendo Históricamente Las bajezas Las tapas Que hemos visto En los últimos días Digo, un conjunto De cosas horripilantes Pero realmente En términos de De calidad democrática Sistema democrático Cuando uno escucha Que toda esta gente Se junta solo para eso Para gritar esas cosas Eran todas consignas así No era eso una parte No había otra Y eso también nos habla De un vacío, ¿no? Hay un vacío De una representación política De ese sector social Que en otros países Está representada Por partidos políticos O por grupos políticos Que expresan A esos sectores de poder Que acá en la Argentina No, y de alguna manera Se los ve con mucha bronca Y con el doble odio Odio porque hay un proyecto Político que viene Construyendo para esos 40 millones de argentinos Odio para un grupo político Un sector político Perdón, que por ejemplo La mujer que trabaja En la casa De esa manifestante El otro día Va a tener un terreno Y sí, va a tener un terreno Porque tiene hechos Del terreno Como cualquiera De los argentinos Y está muy bien Que lo tenga Digo, hay un proyecto Que viene generando Mayor igualdad Y eso a muchos No les gusta Porque se sienten Justamente Al haber un proyecto Que genera más igualdad Ellos se van sintiendo Más iguales que otros Y a ellos muchos No les gusta Y se nota muy claro No sentirse iguales Que el resto A ver, Cintia Traslado, Juan Manuel Una pregunta Que me vengo haciendo Desde el jueves Porque es muy difícil No enojarse profundamente Con esa gente Que manifiesta Y uno dice Bueno, redoblemos El esfuerzo argumentativo Yo pensaba Supongamos que hubiera Tres porcentajes De ciudadanos Un tanto por ciento Que estuviera comprometido Con las ideas De este gobierno Y la idea De un país distributivo Otro tanto por ciento A ser rimamente En contra Por motivos ideológicos Antidemocráticos Como se veía en la marcha Y otro tanto por ciento Muy volátil Muy permeable A uno o a otra postura A los que tal vez Si hay que darle argumentos A pesar de que Coincido con que La gente que se manifestaba Las consignas Eran casi todas Digo por no tener La totalidad de la opinión Antidemocráticas ¿Crees que eso puede permear En ese porcentaje De gente volátil No tan comprometida Políticamente A la que hay que darles Explicaciones Por ejemplo Con lo que sucede Frente al dólar Reforzar argumentos Sobre eso Yo creo que no Porque A ver Que ese sector social Algunos decían Bueno eso seguramente Es personas que Acompañan al gobierno Y no lo acompañan Digo Ningún gobierno Tiene la homogeneidad De los apoyos No existe Son democracias Siempre hay sectores sociales Es un gobierno Que acaba de ser Refrendado Y reelecto Con el 54% De los votos Y con una mayoría De más de 11 millones De votos Obviamente que hay sectores Sociales que se van a oponer Y eso es la democracia Es lógico que se opongan A esto Y esos argumentos Que ellos usan Son los que expresan Ese sector determinado Yo lo decía Cuando uno Incluso casi lo puede ser Como un análisis Casi académico Si uno agarra Donde estaban las manifestaciones Y compara El porcentaje de voto De Cristina Fernández de Kirchner Con los otros candidatos Va a ver que entró Segunda, tercera Segundos lugares Y quedó abajo De Dualde, de Wiener En Belgrano Y cuando uno Incluso toma las mesas Donde las mesas electorales De esos lugares Se encuentra con esa diferencia A ver Y esto no quiere decir Que uno tenga Ninguna Obviamente uno no va a responder Yo siempre me acuerdo Néstor Kirchner En los peores momentos Que se le decían Las peores barbaridades Contra él Contra Cristina Que a él Obviamente las que eran Contra Cristina Le dolían el doble Como todos bien sabemos Él siempre decía Bueno, a esto No hay que enojarse Hay que responder Con más amor Con más gestión Con más trabajo Con más inclusión Con más justicia Digo, me parece que lo nuestro Es seguir llevando adelante El proyecto que votó La mayoría de los argentinos Decirle a estas personas Que no es chicana Al contrario Que se organizen Que armen un partido político Que se presenten elecciones Que compiten en democracia Que si logran Van dejar de ser minoría Se enojan porque yo decía minoría Van dejar de ser minoría Cuando ganan una elección presidencial Mientras no ganan una elección presidencial Van a seguir siendo minoría No es culpa mía Es culpa de la democracia Mientras no logren Esos resultados Mientras tanto Lo que tenemos que hacer nosotros Es seguir con esta ruta Es seguir con este rumbo Porque justamente Cuando uno escucha Algunas cosas Que obviamente Seguramente se generalizan Y alguna otra gente Habrá mucha gente Que fue a protestar Por una cuestión puntual Por el dólar Por los viajes Por una cuestión Pero cuando uno escucha Mucho de lo que se escucha ahí Escucha que mucho de eso Es por lo bueno Que estamos haciendo Mucho de lo que uno escucha ahí No es por algún problema Que tenga este gobierno Sino al contrario Mucha de esa movilización Es por lo bueno Que estamos haciendo Por los éxitos De este proyecto Y como que hay mucha bronca Por eso Por una asignación universal Que va a más de 3 millones y medio De niños Por haber recuperado YPF Por digamos Todo lo que últimamente Y desde el 2003 en adelante Se viene haciendo por la positiva Hay mucho que uno nota Que ahí molesta Y es lógico que moleste Porque justamente Cuando uno redistribuye el poder Se lo saca alguien Y bueno Nos estamos sacándole poder A los que más tienen Para darle a las grandes mayorías De los argentinos Pero reitero Con un gobierno Que está trabajando Por los 40 millones de argentinos Porque lo que muchas veces Estos sectores no entienden Es cuando ellos mismos Han gobernado Como históricamente En la mayor parte del tiempo Los gobiernos han sido Muy funcionales a ellos Cuando gobernaban Solo con sus intereses Terminó la Argentina muy mal Porque justamente Para que un país Puede desarrollarse Tiene que incluir al conjunto No puede ser una Argentina Más chica Bueno Y esta es la realidad Que estamos viviendo ¿Se puede compararla Con alguna otra marcha En la historia argentina Digamos En momentos en que Se haya manifestado Este sector social De esta manera En algún otro momento De la historia argentina O no hay una comparación Sí Bueno Pero varias veces Se han manifestado Hubo recientes Bueno Ni hablar en la época De lo que fue el campo Lo que fue con Bloomberg Digo Hay un montón de veces Que se manifiestan Obviamente Con una contundencia Que tiene que ver Con una determinada cuestión Ahí lo veíamos Con alguna marcha futbolística Yo hablaba también De que Hay manifestaciones De la izquierda Que tienen De la izquierda tradicional Que tienen Similar magnitud La diferencia es que No vemos a todos Los editorialistas De los grandes medios De comunicación Diciendo Hay que escuchar Lo que dice la izquierda Porque el gobierno Sigue lo que dice la izquierda Porque no le prestan atención Porque no toman la agenda Porque son sectores Distintos Y el sector mayoritario De la Argentina Que ha votado Hace muy pocos días Este gobierno Es el que está gobernando Y los demás Tienen que hacer lo mismo Presentar las elecciones Competir Y ganarlas Mientras tanto Obviamente Que parte De todo ese reclamo Que ellos tienen Tiene que ver Con las mentiras Permanentes del monopolio Porque Hay una esquizofrenia ¿No? Acusan una dictadura Marchando libremente Por las calles Gritando Insultando Salvajemente En cualquier otro país No sé No digo lo que pasa en Chile Digo Vamos a España Vamos a Estados Unidos Imagínense Gritando eso Gritando eso Por las calles Alegremente Gritándolo Con ese nivel de odio Pasaban directo Por la principal cadena De noticias Pasaban directo Por el principal canal De aire de Argentina Siendo tomada El día siguiente Por las principales Radios en audiencia Y por los principales diarios Digo Si eso no es libertad Si eso No hay nada más Lejano Conceptualmente Digo Hay mucha Mucha mentira Que justamente es usada Y algunos Puede ser que algunos Incautamente Y otros a propósito Utilicen para Saber Digo Si uno habla De una dictadura Y lo grita Y sale Lo que está acusando Que no es libertad de prensa De los principales canales Los principales medios Realmente Bueno Muy cerca de la verdad No está Como también Cuando se habla De la espontaneidad Espontáneo Por definición Es algo espontáneo Si algo se arma 15 días antes Deja de ser espontáneo Por definición No es ni malo ni bueno Porque algo no es más bueno Ni más malo Por ser espontáneo O menos espontáneo Me parece que es una Es como Querer poner En ese lugar Todo lo que supuestamente La política no tiene No hay acarreos Entonces porque van en auto Esa gente que va en auto De la marcha Tiene algún valor moral Superior al que va en un ómnibus Porque preguntaría yo Bueno Esa es un poco La discusión en la Argentina A ver Nicolás No Sobre esto último Además agregar Que tampoco O sea No es que no había Ningún tipo de De preparación O de una parte política O de una parte política En el acto Había por lo menos Dos camionetas Con altoparlantes Donde pasaban el himno Y repetían consignas Y una de ellas Yo mismo lo pude comprobar Hablando con el chofer Pero tenía unión por todos El partido unipersonal De Patricia Bullrich No tenía el cartel No tenía nada Digamos Porque estaban tratando De justamente hacerlo pasar Por algo Más espontáneo Pero había Un aparato político Detrás Lo cual no quita Que no había mucha gente También que había asistido Por la suya Y en ese sentido Me permito disentir Un poco Con vos Juan Manuel Porque Había un núcleo fuerte Que es el núcleo fuerte De siempre Por el que hablás De oposición Y de odio Que son Los que gritaban más fuerte Y los que llamaban más la atención Y los que definían El tono de la marcha Y por eso Digamos Las cosas que vemos Y las crónicas Que hemos leído Etcétera Pero también había mucha gente Que se había acercado Porque tenía algún tipo De reclamo Y que se sintió Digamos Que ese espacio Lo atraía Y creo que hay que preguntarse Por qué Hay un sector de la sociedad Que probablemente No votó a Cristina En octubre Pero que también Es un sector Que no concuerda Con la dictadura Gente que quizás Ha marchado Incluso algún 24 de marzo Gente que Que no coincide Con muchas de estas propuestas Que incluso No tiene ningún deseo De que este gobierno Termine su mandato Antes del 2015 Como si tienen Otros pequeños sectores Y si lo tiene el aparato Que hay detrás Ahomándolo ¿Por qué alguien Se siente cómodo Marchando con Cecilia Pando? ¿Por qué alguien así Se siente cómodo Marchando bajo esas banderas? ¿Qué es lo que permite? ¿Qué es lo que le da visibilidad? Y lo que permite Que después el aparato mediático Lo transforme En algo más grande De lo que se supone que es Digamos una marcha Un reclamo puntual Como los hay siempre Todas las semanas En todo Lo pueden aparecer Transformándolo Como algo que supuestamente Amenazaría O inestabilizaría O podría causar Cierta inestabilidad Cosa que sabemos Perfectamente que no es así Creo que ese es El punto Al que hay que Apuntar Que Digamos Es el El lugar Donde se puede meter La cuña Para lograr Cosa que ya ha hecho Este gobierno Incluso En situaciones similares Para lograr Bueno Pasar este desafío Y seguir adelante En el proceso De transformación Si yo a ellos Se los preguntaría A ellos Si también Pero obviamente Para el gobierno Para este gobierno No significa Digo Es un hecho puntual Y nosotros Seguimos trabajando Igual que siempre Ellos quieren crear Toda una gran cosa Como que el gobierno Está discutiendo Hay discusión dentro Del gobierno Que hay distintas opiniones Y que estamos pensando Digo Es un hecho Puntual Nada cambia La agenda Ese mismo día Es importante entenderlo En ese mismo momento La presidenta Estaba en una provincia Que también Algunos se enojaron Cuando lo decíamos Pero estaba en una provincia En San Juan Inaugurando una fábrica De una conocida Empresa francesa Con capitales argentinos Generando trabajo Un laboratorio médico Que se esté gobernando Para los 40 millones De argentinos Generando trabajo Cuidando el empleo Cuidando el desarrollo económico Digamos La agenda del gobierno Es la misma Y que se descuiden Los que crean otra cosa Porque nosotros vamos a seguir Trabajando todos los días En esa agenda Vamos a seguir con el tema En este caso Pasamos a ver Los distintos sectores Que de alguna manera Quisieron aprovecharse De la marcha Que hubo el día jueves Lo vemos La marcha del odio Antecedentes Y los que se quieren colgar Aunque nos quieran vender Que una marea de gente Se manifestó Lo cierto es que Ya hubo movilizaciones De protesta Con mucha más gente Que la que hubo El jueves pasado Siempre apoyadas Por la derecha Y siempre Ocurrieron un año Después de la semana Selecciones Marcha del falso Ingeniero Bloomberg Año 2004 Queridos ciudadanos Les agradezco De todo corazón Toda esta multideraria Marcha Vinimos acá A donde están Los representantes Nuestros A pedir No No El lockout agromediático Año 2008 Caceroleros 2012 2012 Pues bien Ahora Ahora distintos sectores De la derecha Política Quisieron sacarle El jugo A la última Concentración De odio Yo le decía Ahora sí González Por la duda Que algún opositor No crea que capitaliza esto No creo que si sale Va a ser un papelón Si ayer estuviste en la En la marcha Este ¿Cuál fue la sensación? Son todas muestras De un gobierno Que viene Profundizando Una Una idea De confrontación Que nosotros Combatimos Plenamente ¿Por qué salió la gente Hoy masivamente Federico Pinedo? Me parece que la gente Demostró que no quiere Que la calle Frente a un A una actitud Cada vez más autoritaria Del gobierno De persecución A los que no piensan Lo mismo que ellos Por la duda Que algún opositor No crea que capitaliza esto Digamos No Esto ni viene No, ni creo que Si sale Va a ser un papelón ¿Quién capitaliza Lo que generó Mañeto Con sus muchachos anoche? Hay que buscar Quien lo capitalice A mí me parece que Había mucha más gente Vinculada a Macri Esta imagen De la plaza De mayo A mí me parece que Había mucha más gente Vinculada a Macri Tenemos en línea Nos dice la producción A Mauricio Macri El jefe de gobierno De la ciudad de Buenos Aires ¿Es así Macri? Buenas noches Buenas noches Julio Buenas noches La verdad que Es muy impresionante Lo que ha pasado ¿No? ¿Cómo viviste lo de ayer? Para mí fue impresionante Macri ¿Cómo ha visto Esta manifestación? Bueno La verdad que para mí Fue impresionante ¿Cómo lo metes? El mensaje es muy claro No La aguanto más Hoy la gente Además de tener Falta de certezas Tiene miedo Miedo a un montón de cosas No a miedo a poder Comprar o no comprar dólares Miedo de quedarte En tu casa Miedo de que te vengan A buscar Miedo de que te vengan A buscar Esta manifestación Esta manifestación Excede incluso A la oposición Que existe Digamos Porque no hay No hay líderes De la oposición El discurso de Narváez Es detestable Y además No le podés creer Yo creo que frente al espejo Ese hombre no puede sostener Las barbaridades que dice Bueno, suena bastante lógico Juan Manuel Que estos sectores políticos Hayan salido A hacer sus aclaraciones O sus declaraciones Alrededor de esta marcha Sí, porque también muestran Un poco lo que es La impotencia De estos sectores Que realmente En los hechos No expresan Lo que estaba ahí En la plaza No puede ser canalizado Percepciones políticas Y de alguna manera Vemos como intentan Articular la esposa Y también se quedan Bastante escondidos Porque digamos Hay como una Como que se busca Expresar políticamente Estos sectores Pero a la vez Tampoco nadie Lo decía el ministro De Vido Creo muy correctamente Nadie quiere quedar Demasiado pegado A esta agenda ¿No? Porque como se justifica Políticamente estas barbaridades Y reitero No es cuestión de ser De no entender Que en la política Hay un nivel de insulto Que tiene que ver Con el folclore Un montón de cosas Pero cuando es lo único Como un dirigente político Va a decir Que un gobierno Que acaba de ser reelecto Como este Y que está viviendo En este contexto De libertades Es una dictadura ¿Y cómo se puede sostener Argumentativamente? Hay mucho que se puede decir Porque no hay repregunta Se pueden contar Esas consignas horripilantes Y decirlas Sin ningún tipo de problema Simplemente porque nadie Le dice Che, pará ¿No? Y ahí veíamos Lo que le pasaba A un notero Cuando simplemente Preguntaba ¿Por qué están acá? Lo de TN Que por primera vez En su historia Que siempre buscan la gente TN y la gente Querían Por primera vez En la historia No pasan Veíamos ahí En el informe recién No pasan Lo que decían Lo que estaban ahí Porque bueno Justamente Querían esconder eso Y poner consignas Por arriba Siendo absolutamente Ya prefabricando La misma manifestación Yo creo que ahí hay una Reitero Es un problema De la política Es un problema De la democracia Que todos estos sectores No puedan ser canalizados Políticamente Y justamente En esa canalización Perder la agresividad Y perder el nivel De odio Que tienen ahí ¿No? Digo Uno recuerda Otras veces En la historia argentina Cuando sectores similares Y reitero Cuando digo sectores sociales Estoy hablando De sectores sociales Determinados No estamos hablando De toda la clase media alta Ni toda la clase alta Industriales Que están apostando Por la argentina Hay profesionales importantes Y no que lo hacen Digo Son sectores que no están Acostumbrados O que no tolean Casi culturalmente Una argentina igualitaria ¿No? Pasó algo similar En los 50's ¿No? Había empresarios Que le iban muy bien Pero salían a festejar El golpe contra El general Perón Por una cuestión Digamos No tolerar Que Como decía Esa persona Me pareció muy ilustrativo ¿No? Que la persona que trabaja En su casa Tuviera un terreno ¿Cómo? ¿Por qué? En todo caso Ella se lo podría donar Pero ¿Cómo alguien se lo puede dar? Creo que es una cuestión También muy cultural De un sector Muy recalcitrante De los sectores Concentrados del poder En la argentina Que no pueden tolerar Este tipo de cuestiones Y cuando salen a decirlo Lo dicen Como abiertamente Digamos No se guardan Lo dicen con todo A ver Dante Sí Preguntas para Juan Comparado Este último Cacerolazo Con los anteriores Hubo más gente Independientemente Del número Pero sí Se notó Que hubo más gente Y creo que Lo que se está intentando Instalar Es que A ese número Se llegó Por una cantidad Importante De kirchneristas Desencantados Entonces Una pregunta sería Si vos crees Que esto es así Después en todo caso También te preguntaría ¿Por qué crees Que en todo caso Hay más gente? ¿Por qué Fue más gente Que otras veces? Y después Vigo vinculado También con lo que decías En realidad Es decir Recién pusimos el énfasis O desde la perspectiva De A ver Desde los partidos políticos Que intentan Vehicular Vehicular Esa protesta Pero la pregunta es Siempre en términos Generalizando Digamos Vos crees Que esa Esa ciudadanía Que se expresó ahí Tiene interés De que su A ver Sus deseos Sean vehicular Vehicular Políticamente Digamos ¿Sí? Digamos Dentro de un sistema Democrático De partidos Etcétera Yo creo que sí A ver Siempre está la cuestión Obviamente ahí Reitero Cuando uno generaliza Habla de toda esa marcha Habrá gente que fue Por muy diversas razones Y siempre es Siempre es arbitraria Esta generalización ¿No? Los sectores que tienen Los vinculados A los que quieren Que quieren que estén Libro genocida Son intereses Que son muy claros Y que no se pueden Canalizar nunca En democracia Porque justamente Están afuera de la democracia Pero los otros intereses En otros países del mundo Hay partidos de derecha Fuertes Que los pueden canalizar Yo creo que parte De los problemas En la historia argentina Y nos vamos a ir más A una cuestión De teoría política ¿No? Pero tienen que ver Con que Desde el 16 De que Argentina Llega al sufragio universal No se puede armar Un partido de derecha Competitivo de mayoría ¿No? Esa derecha que uno ve En el resto del mundo Que uno puede estar Más de acuerdo Menos de acuerdo Pero compite Gana elecciones Y le habla a la mayoría Le habla a los conjuntos ¿No? Como ocurre en tantos países En la Argentina El 16 A hoy nunca se pudo canalizar Y estos sectores En general Habían recurrido históricamente A tocar la puerta De los cuarteles Cosa que hoy por suerte No pueden hacer Y desde el año 2003 En adelante Han recurrido Solamente A llegar a los medios Y salir a través Del monopolio Clarín A los medios Actuando para frenar Los procesos de inclusión ¿No? Cuando lo hacen con fuerza Como vimos en el año 2008 Que salen con todo Y se ponen el poder en la cancha O ahora que son manifestaciones Que reiteran No nos tienen por qué Preocupar Ni llamar la atención Ni nada Está bien Que se expresen Como cualquier otro sector social Hay que perder el miedo A que en la Argentina Cuando habla del sector de arriba Es que es terrible No Vale lo mismo Que cuando se expresa El pueblo obrero Vale lo mismo Que cuando se expresa Cualquier sector social No porque tengan el auto Y puedan ir a marcha en auto Vale más reitero Que los que van en un micro Que van de la fábrica Y no porque viven en un determinado lugar Valen más Obviamente no valen menos Nunca nosotros dijimos Que valen menos No nos menospreciamos para nada Decimos que valen lo mismo Y en la Argentina Muchos no les gusta decir Que valen lo mismo Sentir que valen lo mismo Que ese voto es igual De los que ellos Tanto desprecian El mismo voto Que cobra De cuyos hijos Con una asignación universal No es moral No es moral Ética O políticamente Vale exactamente lo mismo Y eso les cuesta entenderlo Está muy bien que así sea Que se entienda Que en la Argentina La ley es igual para todos Y los derechos son iguales para todos Y las opiniones Van en lo mismo todas No hay ni más importantes Ni menos importantes Abel Medina Yo pensaba Mientras escuchaba las reflexiones Incluso Que me parecieron inteligentes Algunas observaciones Pensaba Si hablar de clase media Primero en plural Clases medias Y clases medias altas No pertenece A una idea Estructurada Encorsetada Yo diría Un poco antigua De cómo se movilizan Las sociedades modernas hoy Entonces Estoy incluyendo En las clases medias A trabajadores Que son independientes O que son empleados Y que han votado Como decía acá Lantos Al gobierno Y que se sintieron disconforme Yo tengo una pequeña respuesta Para la duda de él No he vuelto a decir No los que votaron al gobierno Yo no dije que no los que votaron al gobierno Que a lo mejor Estaban en esa misma marcha Había sectores A los que podíamos convencer Porque no eran Iguales a los reaccionarios Ni siquiera sé si convencer No creo que todos Se tratan de convencer Sino Que por lo menos Que entiendan Cómo funcionan las cosas Argumento para la clase media Claro Que no se sientan Atraídos Por el otro espacio Sin que tengan Que coincidir con nosotros Pero que puedan tener Una opinión autónoma Quizás Que no sea La que baja La línea Más dura Abel Medina Abel Medina Cuando la primera reacción Tuya Que fue la más publicada Y reproducida De que eran sectores minoritarios Voy a hacer Mi impresión de ciudadano No de periodista Y la que tienen muchas personas Es que Desde el lugar Que vos ocupás Representativo Había sido Tajante Cortante Habías limitado Si querés La manifestación En el momento En que tenía más emoción Para los manifestantes Tan es así Que todos los Opositores Más referenciales Salieron a criticar Esa frase Desmentime Si digo algo Que no debo Estuve leyendo Todas Salen del lugar común Obviamente Y había una Que es la de Wiener Que salió Creo en las últimas horas Que dice Coincide Con la manifestación Ciertos circunloquios Me gusta esa palabra Esos circunloquios Que no definen demasiado Y Termina diciendo Pero Abel Medina Debería Rectificarse De esa frase Acerca de que era Una Sector minoritario Entonces Junto con esto Que te hablé De clase media Que hay un riesgo Cuando se habla De clase media Hay un riesgo Hay un riesgo Porque es evidente Los sociólogos Lo saben esto Entonces es complicado O de clase media alta Porque tienen auto Vos sabés que Sabés más que yo Que todos los Que tienen auto Son tipos Que ganan un sueldo Cualquiera Bueno Ha cambiado la sociedad En eso Entonces digo A ver Si tu reacción Después de haberla expresado Te generó Alguna duda Y nada más que eso Te pregunto No Lo que decía En el auto Digo Porque hay una mirada Que si uno va Por sus propios medios En auto Las columnas Las otras Lo mostraban mucho Que cuando van Iban con sus propios autos Eso le da una superioridad moral Al que va Porque Van de otra manera En tren O en un micro Es un tema De esa concepción Muy fuerte Ah fueron solos Son ciudadanos Que se movilizaron solos No les llevó nadie Nadie les dio nada Como si ir de una manera Será superiormente moral Al otro Pero eso es lo único Que dije Del tema auto Y obviamente Yo creo Que la Que la Que estos sectores Son minoritarios Son En democracia Se deja de ser minoría Cuando se gana Una elección Cuando se gana Si no Siguen siendo minoría Pero no es peyorativo No es minoritario A ver Yo fui minoría Gran parte de mi vida Yo fui a todas las marchas De los 90 Fui a la marcha federal Fuimos a la marcha Tuvimos la carpa blanca Fuimos contra el indulto Yo siempre Hasta el año 2003 En general Fui minoría Salvo un Pequeño interregno Que nos duró poco Y ni valió la pena Fue casi peor que lo otro Así que No es llamativo Digamos Lo que estamos diciendo Es que En política Uno deja de ser minoría Cuando gana una elección Y pasa a ser mayoría Yo digo Son cuestiones Como para problematizar Y como decir Entender Cuando uno habla Si la marcha era espontánea O no era espontánea Vale lo mismo o no Pero espontánea Yo también estuve en marcha Yo en marcha espontánea Me acuerdo el 19 de diciembre Eso fue una marcha espontánea Yo estaba en mi casa Hablaba con unos amigos Y compañeros Empezaron a escuchar Ahí sí cacerolas de verdad Que eran cacerolas por el hambre Eran cacerolas porque el país se caía Eran cacerolas porque la gente No tenía trabajo Veíamos las cosas Y salimos Y de repente íbamos caminando Bajé a la calle Y me fui por la calle de defensa Caminamos hasta la plaza de mayo Eso es espontáneo Y una cosa preparada antes No es espontáneo Es decir Yo no digo No estoy diciendo nada El otro es simplemente Una cuestión de De cómo son las reglas del juego Uno deja de ser minoría Cuando deja de ser Y ser minoría no es malo Digo yo Todos los 90 Fuimos contra Contra todas esas políticas Siendo minoría Y cuando digamos Es parte de la La construcción de la política Fuimos minoría Bueno Minoría en los 80 Con Alfonsín Con el peronismo Con Ubaldín Y las marchas de CGT Marcha gigantesca Pero bueno A la gente iba a votar a Alfonsín Digo Son cosas de la política Si hay algo Que estamos acostumbrados Algunos de nosotros A ser minoría No es malo No es malo Y además me parece Que está muy bien esto Porque yo creo Que una de las cosas Que hay que hacer Es desdramatizar Hay personas Que han ido A la Plaza de Mayo Creyendo que Porque estaban En la Plaza de Mayo Con una cacerola Iba a haber un helicóptero Y se iba a caer un gobierno No pasa nada Muchachos No pasa nada Está todo bien Ustedes manifiestan Nosotros tenemos Nuestros argumentos Y el gobierno gobierna Esta semana La presidenta Va a hacer otras cosas Y se va a dedicar A la agenda A la agenda Que le prometió A la gente Y con la cual Sacó el 54% Y la otra agenda La otra agenda Yo hoy leí La verdad que no se actuó Nadie de opinar Entre los que hablamos Por radio Por televisión Por los diarios Todo el mundo habló A mí me parece Que hay una de las De las declaraciones Que es central Y es la del ministro Bullrich ¿Por qué? La declaración Del ministro Bullrich Fue Ahora hay que terminar Con la asignación Universal Por hijo Y eso es una Interpretación De la marcha Eso es una Interpretación De la marcha Una interpretación Política Hegemónica Porque las interpretaciones Son millones Tantas como Tantas como Manifestantes hubo La política Lo que tiene que hacer Con esa manifestación Es convertirla Justamente En política En proyecto Ojalá haya otras Interpretaciones Mejores que esas Pero la única Orgánica La única Programática La única Estratégica Fuera del ministro Bullrich Que dijo Y no casualmente 48 horas después De esa marcha Dijo La asignación Universal Por hijo Le plantea problemas A toda la sociedad Entonces Yo creo que ahí Muere un poco Esa interpretación Sociológica Si fueron pobres Si fueron del sur Si fueron del norte De donde fueron Políticamente Eso es lo que se está discutiendo Si vamos a seguir Teniendo asignación Universal por hijo Si vamos a seguir Teniendo políticas Políticas activas Contracíclicas Si vamos a seguir Teniendo políticas De defensa del empleo O vamos a volver A las políticas Del ajuste Y a las políticas Donde sobrevive Un sector chiquito De la sociedad Salvo que haya Mejores interpretaciones Seguramente Por eso es importante Remarcar esto Porque si no parece Que cuando uno Toma definiciones En el Estado Siempre Las políticas Tienen un sesgo Y ese sesgo Es claro Cuando uno Está gobernando La Argentina Para las mayorías Por ejemplo Estamos definiendo Una política concreta Esos son recursos Que vienen de algún lado Si no saldrían de impuestos Y hay muchos sectores Lo vimos Cuando salen Cuando hablen Cuando avisen Que les gustaría Quedarse con esa plata Disfrutarla a ellos Y no está mal Que lo digan No está mal No hay un problema Esos son Lo que expresan En todo ese tipo de sectores Que le interesa Menos Estado Un Estado menos presente Un Estado que no lee tanto Los que menos tienen En otros países del mundo Hay partidos que expresan En esas políticas Digo Estados Unidos Hoy el candidato Romy Es un multimillonario Que defiende estas políticas Y puede llegar a ganar Está compitiendo Igual con Obama Para esas elecciones ¿Qué estoy diciendo con esto? Que esas son Determinadas políticas Pero hay que saber Que cuando uno hace políticas Por la inclusión Obviamente hay sectores Que no les va a gustar Porque esas políticas Salen de recursos Y esos recursos Salen de la misma sociedad Y a esos sectores Les gustaría poder hacer Otras cosas como los recursos ¿No? Como decía ahí Alguno por ahí Poder usarlos todos Para viajar Poder impuntar este No está mal que lo digan Lo que pasa es que esa agenda No es la que ganó las elecciones Está bien que esa agenda exista Pero nosotros tenemos otra agenda Que es la que ha ganado Las elecciones La que es mayoritaria Hoy está llevando adelante Este gobierno Que va a seguir haciéndolo Igual que todos los días ¿No? Ahora Nicolás Cortito No, una cosa cortita Apenas que escuchaba Dirigentes políticos Hablando de la gente Que tenía miedo De salir de la casa Y comparando esto Con una dictadura Y hoy es 16 de septiembre ¿No? Y se recuerda La noche de los lápices Donde, bueno Sí Que todo surgió A partir de una protesta De una protesta No por dólares Ni por Punta del Este Ni por no la reelección Sino por algo tan básico Como el boleto estudiantil Así que no Solamente el contrasto Y el golpe del 55 Sí, es bueno Para cuando No, esas palabras Que se sientan fáciles ¿No? Y que quizás Hablando de esos sectores Que vos decías Que quizás se acompañan Sin entender mucho Estas marchas Y de repente se prenden En esa Hablar dictadura Al gobierno de la dictadura Bueno Que lean un poquito Pero es que hay gente Que se confunde también Eso es muy Sí Y obvio Hay una prédica permanente Del monopolio Que todos los días Bueno Esa gente que lea un poquito Que se explica En una dictadura A ver si yo estoy Si puedo decir yo dictadura Mientras estoy haciéndolo Libremente en la calle De los principales medios Obviamente que no Digo De pequeños tipos de cuestiones Que para la historia argentina Digo Son importantes Y que tienen que llevar A reflexionar a todo el mundo ¿No? Vamos a seguir hablando Sobre este tema El próximo informe Tiene que ver Con una carta Que escribió Jessica Plá La nieta de Norma Plá Ayer en el diario Tiempo Argentino Que da cuenta Del contraste De lo vivido En los 90 Con la situación actual Vamos a ver el informe Y lo debatimos Dale Los cacerolos del 2012 Y el contraste Con la Argentina De antes Esta emotiva Carta de Jessica Plá Nieta de la luchadora Social Norma Plá Es un gran contraste Entre el país de hoy Y el de no hace mucho Carta de Jessica Plá Nieta de Norma Plá Las protestas Y la libertad Diez años después Mi abuelo era obrero gráfico Lo echaron en 1982 Porque la fábrica Quebró Después de ahí No volvió a encontrar trabajo Trabajo en serio En blanco Hizo lo que pudo Pero unos años después Falleció Mi abuela tenía Dos hijos grandes Varios nietos Y dos hijos adolescentes La pensión era poca Los remedios se pagaban Y los hijos mayores La ayudaban como podían Mientras intentaban Mantener su pequeño taller Por cuenta propia Al compás De una apertura al mundo Que no parecía Estar beneficiándonos Cuando mi abuela Fue a protestar Por sus derechos Como el derecho Que todos reconocen A manifestar En reclamo de lo justo La policía Inrumpió En la olla popular Que estaban haciendo Se llevó en andas A ella Y a todos los viejos Que la acompañaban Se la llevaron presa Y no es un eufemismo Se la llevaron presa Y mis tíos Tuvieron que ir a sacarla Venga sin arma Y sin escudo Y sin escudo Con un jubilado Acá en la esquina A mano a mano A ver quién gana Venga si tiene Los huevos Que tenemos Los jubilados A mano a mano Los jugamos a ustedes Mano a mano Jugamos A ver quién gana La policía Y los jubilados No me voltea Que el coche Después empieza Mi derecho acá Esto es mi casa Un momentito Comisario de orden No fue la única vez Muchas y muchas otras veces La volvieron a llevar A ella y a muchos otros compañeros Jubilados Piqueteros Perdedores De un sistema Que benefició a pocos Y perjudicó a muchos de nosotros En esa época No había cadena nacional Tampoco había Planes para todos Tampoco había Jubilaciones dignas Ni aumentos programados Ni trabajo Tampoco había Libertad de expresión Si te quejabas Te llevaba la cana Por la razón O por la fuerza No importa si eras Mujer Mayor Ni si el reclamo Era justo o no Ministro Cavallo Él come todos los días Pero los viejos No comen todos los días Recuerdo Cuando era un niño Él aportaba Como aportó su esposo No llores señor No llores Tenga fuerza Para defender Su padre Y todo No llores No Le Le Yo estoy emocionado Si ya me Ya me damos cuenta El jueves por mi barrio No escuché una cacerola Por Constitución Que andábamos justo por ahí Con Emi Tampoco Por el de mi amiga Karina En Avellaneda Tampoco Son todos barrios populares Barrios Al sur Barrios con las marcas visibles De la desigualdad social Y no escuché Una cacerola Mi mamá Que vive allá Por el tercer cordón Prendió la tele Y me llamó Para preguntarme Qué pasaba Porque no entendía nada Porque allá No pasaba nada Pero aún más No importa Se expresaron Como ciudadanos responsables Y después Se volvieron a sus casas A mi abuela En cambio Siempre había que ir A buscarla A la comisaría La chorizada Se va a hacer La chorizada Se va a hacer Sí o sí Se va a hacer Ya le digo Si caemos en cana Queremos colchón limpio Y sabanas limpias Soltame 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 A ver Juan Manuel La verdad que la carta Yo la había leído Y sí Me pareció Realmente Más que ilustrativa Y muy muy clara No nos recuerda Esa Argentina En la que Se peleaba en los 90 Y la Argentina Que encontraron Néstor y Cristina Ayer en el 2003 De la desocupación Del 25% La miseria Que llegaba a tener Casi el 50% De los argentinos De la pobreza Y como Con esfuerzo Con el trabajo De todos Fuimos recuperando Y como hoy puede haber Uno Reclamos tan distintos Por suerte Ya no se reclama Para poder comer ese día No se reclama Por ese tipo de cuestiones Y bueno También nos muestra Cómo hemos avanzado Vamos a seguir Debatiendo después Sobre estos temas Ahora vamos a un corte Con 678 En un ratito Volvemos Dale Buscamos muchos años La posibilidad De un crédito Siempre vivimos Alquilando De prestado También Lo veíamos muy difícil Poder construir Con los ingresos de uno O adquiriendo Cualquier otra forma De financiación Hace un tiempo Veníamos con la idea De poder construir Nuestro terreno Esta nueva línea de crédito Con las tasas Más accesibles Siento que Que le dejo algo A mi hija Me metí en la página De la ANSES Y me inscribí Fue rapidísimo En dos meses Nos asignaron el crédito La idea de la casa Siempre fue para nosotros Nuestro unidito Con una vista A los cerros El armo de la parrilla Asados Y me gusta recibir amigos Casa capaz que no será muy grande Pero mi corazón es grande Después de 28 años de casados Este sueño para nosotros Se hizo realidad Para mí es un orgullo Tener mi primera casa Estamos muy felices Detrás de cada crédito Hay una historia Ya son más de 25.400 Las familias que empiezan A escribir la suya En su casa propia Podés inscribirte en el programa Entrando en www.ances.gov.ar Porque no hay nada más lindo Que llegar a tu casa Te estoy buscando América Y temo no encontrarte Tus huellas se han perdido Entre la oscuridad Te estoy llamando América Pero no me respondes Te han desaparecido